Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. No estoy seguro de si este es el vídeo con el título más brutal que haya hecho jamás, pero sí estoy seguro de que este avistamiento es uno de los más raros que la ufología recuerda en todos los años de casuística que se han recopilado. Hoy cogemos la máquina del tiempo y nos vamos al año 1974 al pequeño pueblo de Egosins en Bélgica junto a una mujer llamada Doménica Deloeuf que está trabajando en una gasolinera de esta localidad. Esta mujer está ahí tan tranquila en su puesto de trabajo y de repente hay algo en el exterior que le llama la atención como una especie de luz y entonces sale un momento del establecimiento, sale al exterior porque claro le está llamando la atención, no sabe qué es lo que está ocurriendo y entonces abre la puerta y esta mujer pues va para afuera. No puede ser. Doménica se queda completamente estupefacta al observar algo rarísimo y está en un campo cercano y a unos 20 metros de distancia y es tan extraño está volando a un metro del suelo está a 20 metros de ella no es muy grande y es algo parecido a un huevo transparente el huevo vuela no hace ruido y en cada extremo tiene unas luces potentísimas que iluminan todo el entorno alrededor y claro a esta mujer se le pasan muchas cosas por la cabeza coger algo y reventar con una pedrada aquel huevazo y a ver qué pasa no pero pero bueno pues vamos a ver quizá la mejor opción sea ir como una bárbara y coger algo y bueno pues en plan medieval y a ver qué es lo que ocurre si empieza a enchufarle y también está la opción de huir totalmente asustada y acojonada ante tremenda visión pero claro algo hay que hacer pero bueno esta mujer se queda ahí ante aquel huevazo y bueno pues la visión es tan tan brutal y que frena cualquier cosa que pueda hacer el aparato es transparente y observa que hay alguien ahí dentro está recostado y encima parece que en lo que vaya ahí dentro parece que va cómodo y claro es claro ella se queda diciendo bueno pues menudo personaje el que va ahí dentro está como como en una especie de sofá y claro que la mujer se queda diciendo bueno qué carajo hago yo con ese tío y con esto que estoy viendo y encima es que está ahí todo todo tanto pancho no y claro ese esa persona lo que vaya ahí dentro parece que está como viendo una peli allí recostado como viendo el panorama mirando hacia adelante como hacemos nosotros cuando vemos un partido de fútbol o que estamos en casa no y parece que encima se la refanf infla todo y sólo mira a lo que sería al frente domenica en ese momento pues puede pensar bueno menú menudo personaje y qué hago yo con este tío y está claro que no es un marcian no es no es verde no es un mostrenco ni es un yoda es un auténtico personaje no es un cabezón gris ni siquiera tiene las características de ser un humanoide ahí descentrado perdido en este mundo o haciendo algún tipo de actividad infame no no es que es un tío que va ahí en una especie de de sofá y es bueno pues es que encima no es un piloto porque no hay ningún tipo de aparato electrónico alrededor no 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 hay no hay nada que se le parezca no hace nada y sólo está mirando al frente y está mirando hacia el pueblo egos y desde ese campo abandonado desde su sofá cómodo y ni siquiera está mirando a esa mujer a doménica ignorando la impresión que le da a esta mujer que tiene sensaciones de todo tipo y claro esta mujer siente miedo risa espanto y por supuesto ganas de hostiarlo porque hay un posible peligro que le puede estar afectando a ella no es el año 1974 y doménica por supuesto es una persona de honor pero sabe que nadie la va a creer y entonces abandona la idea de la pedrada a ese huevazo y huye para dentro de la gasolinera no no hay nadie y al poco sale y el huevo sigue ahí flotando a un metro del suelo ya que el personaje pues sigue ahí dentro completamente pancho doménica se lo piensa y sale como como loca a reunir a tres testigos logán le jean bernard cloud y su hermano jean cloud claro lo hace para que vean ahí al amigo a ese pancho tripulante con el pelo completamente negro y corto y sin ningunas ganas por lo que se ve de interaccionar ni con ellos ni con nadie ni con el entorno como vuelvo a decir el que podría ser el tripulante más cómodo y más tranquilote de la historia de la ufología que andaba bueno pues podríamos decir a lo suyo las luces eran muy potentes y los testigos aseguraron que finalmente aquel personaje y su huevo finalmente se perdió en la lejanía pues flotando pues por el metro del suelo tras haber dejado uno de los casos más extremos raros y curiosos de la casuística ufológica en toda la historia aquí tenemos un incidente que destaca por esa mezcla entre lo extremo y la indiferencia aparente del ocupan del ocupante aparentemente humano en ese huevazo transparente al respecto de los testigos no no interaccionó con nada no no quería saber absolutamente nada de nada al parecer poco le importaba a ese ser que le estuvieran viendo ahí recostado y bueno pues salvo nada salvo lo que sería las vistas que tenía de ego sins no no parece que hubiese ningún tipo de interacción tampoco de él de lo que sería bueno pues ese ese objeto volador no identificado un incidente con cuatro testigos como decíamos que puede verse desde cuatro vertientes la primera como la posibilidad directa de que existan efectivamente otros seres humanos de lo que serían bueno pues seres ajenos a la tierra y que serían capaces de llegar a este planeta y de manifestarse con total tranquilidad ante espanto y curiosidad de diferentes testigos la segunda como un avistamiento de un cuerpo que coge algo del subconsciente de la principal testigo y toma la forma que encuentra dentro de lo que sería pues su cerebro dentro de sus miedos o de las cosas que le gustan o de las cosas que pues estuviesen en ese momento en la memoria o en el inconsciente de la testigo ocultando su verdadera naturaleza la tercera vista la tecnología y la tranquilidad del ocupante se podría sugerir que en el futuro pues podrían existir lo sé que lo que serían los viajes en el tiempo en ese tipo de transporte eligiendo el ocupante el destino y el año pues podríamos decir con una variabilidad si sale bien pues al final el aparato pues aparece ahí y si sale mal pues lo mismo apareció en negocios pues básicamente por un error en el proceso lo raro es que ese pueblo pues no tenía nada de especiales a no ser que fuera algo relacionado quizá con su pasado quizá con sus antecesores sus tratará y tratará 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 abuelos no y bueno pues estamos hablando de ego sims que es un pueblo perdido de la mano del dios de dios donde cristo perdió la sandalia y como muchos otros hay pudiendo viajar quizá a otras épocas y otras ciudades pues es extraño que se apareciese justo ahí y la cuarta que pudiesen existir diferentes líneas temporales como estado desarrollando yo desde hace mucho tiempo en donde en el año 1974 los seres humanos estuviésemos muy evolucionados y ese hombre hubiese tenido un fallo temporal como nos pasa a nosotros un deslizamiento del tiempo en donde hubiese tenido una experiencia increíble y donde hubiese visto nuestra realidad en vez de la suya de repente este ser ahí dentro de su gran huevo pues habría tenido una experiencia increíble que hubiese luego contado a sus autoridades y hubiese visto un pueblo raro uno y una gasolinera abandonada en medio de la nada o más bien hubiese tenido la visión de un de un pueblecillo no ante quizá curiosidad también de ese piloto no eso sí ese tío como decíamos no movió ni un solo dedo ni nada de nada no no se puso en la ventana no 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 hizo absolutamente nada y de ser así pues quedaría claro que en esa realidad alternativa quizá existan unos humanos sosos panchos vagos e indiferentes y que se desplazan en unos cacho huevos transparentes sin motor sin hacer ruido y con luces y que se fuesen quizá completamente ecológicos habría que ver cuál de los dos universos fuesen mejores no pero creo que el nuestro es bastante más salado eso sí bastante más contaminante bueno pues aquí queda este rarísimo caso que espero que hayáis disfrutado igual que yo en mi investigación y nada bueno pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós gracias